Sí, fíjate, fíjate, te voy a decir, la tecnología avanzó demasiado rápido, un día mis hijos me regalaron una tablet, una pinche tablet, y yo dije, ah cabrón, y dije, ¿y este pedo qué? Porque yo pensaba que era un botarretrato, güey, porque era un cuadrito de cristal, dije, es un botarretrato, opa, es una tablet y ahí le puedes meter libros, dije, ah chinga, de hecho ahí metimos unos libros, porque ahí puedes leer, güey, en la tablet, o a lo mejor a mí me regalaron una muy chingada, bueno, porque pues yo podía leer, entonces yo leía, yo veía YouTube y la madre en la tablet, así son todas las rodillas, ah sí, yo pensé que, no, todas son las sí, sí, pues qué culero, yo pensé que habían gastado una feria para su papá, entonces este, pero déjate, digo, entonces como yo necesito lentes para leer, no es pinches lentes ni nada de estos, güey, es que te, te ves más viejo porque te los pones a media nariz, entonces parezco Yepeto, y luego, pinches lentes, ando enfocando con la campanilla así, ah cabrón, y al rato no sé si lo voy a leer o lo voy a mear, porque me lo pongo aquí, y me regalaron una tablet, y ahí pusieron unos libros para leer yo, y entonces la tablet es una chingonería porque trae luz, ya no necesito prender la luz, ahí se ve, y luego le hacía así y crecía la letra, le hacía así y crecía, dije ah cabrón, le hacía así y crecía y se ponía más grande, dije ah cabrón, tendré el poder, y empezaste a me hice así, güey, y me apunté la panza, güey, que fue lo único que creció, desgraciadamente sí, que lo apunté mal, dijiste, sí, a lo mejor y la pinche tablet, como yo, cuando yo leo, subrayo lo que me importa, güey, pinche vidrio, todo rayado, el cristal, y luego pérate, todo babiado, porque le doy vuelta así, güey, como estoy bien pendejo, güey, bien pendejo estoy, güey, bueno, pues qué chingado le vamos a hacer, un día llegó un vato con su compadre, güey, estaba el vato, echaba una chévez en la cantina, güey, en la barra, pero eran los tiempos donde, bueno, en las películas había antes de los vaqueros que masticaban tabaco, y había unas madres como unas ollitas donde escupían el tabaco, la escupidera, lemona, la escupidera, así, que en las películas hacían como, como si escupideraban bien acá, no, y como si dieran toda la vuelta, dije, compadre, qué pasó, compadre, echaba una chévez, y dijo, no, güey, sabes que tengo un pinche problema, hombre, présteme, présteme una feria, compadre, ando bien jodido, y dijo, no, compadre, no, yo dinero no presto, porque acabamos la amistad, no me va a pagar, va a haber pedo, mire, lo que necesite, si es una chévez, lo invito a comer, pero dinero no, porque acaba la pinche amistad, y el compadre, algo vale más, y aparte es cierto, y el compadre, se llama, mon cabrón, présteme una pinche feria, si no necesito mucho, no crea que, o sea, una lana, digo, porque hay gente que gana, chingüe de lana, que igual ni le duele prestar, porque, pues, gana mucho dinero, no, pues, si presta el otro, que chingado, no, 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 y no le duele, más o menos, no le duele, y lo dice, dice, este, compadre, no le puedo prestar, dijo, no sea mamón, cabrón, présteme dos mil bolas, dos mil bolas, qué tanto son para usted, compadre, tiene feria, dijo, mire, compadre, presta o no, se los puedo regalar, porque así, no va a haber pedo que no me los pague, nomás que tampoco regalárselo así, nomás así, yo quisiera, que, un reto, güey, dije, a ver, qué, y le dice el vato, pues, que le di un trago, ya le escupí, ya te dijo a su pinche madre, atascado de la madre, dele un traguito ahí, dijo, no, compadre, no sea mamón, no, no, y si aunque fuera nomás de él, cabrón, pues, como el chingón de, si deja tú que sea, si estás una pinche porquería, dijo, ándale, compadre, ándale, dele un trago, y no, dijo, compadre, no sea usted gacho, compadre, no sea mamón, dijo, no abuse de mi pinche necesidad, dijo, pues, si quiere los dos mil, además, van cinco bolas, pero dele un traguito ahí, chingado, dijo, no, güey, pues es mucha de la pinche necesidad, y agarró la pinche, la madre esa, le dio así una buen cita, se les está antojando, cabrón, se les está antojando, y, chico, su pinche madre se lo trajo, compadre, no mames, cabrón, le dije un trago, es que como ya no le puede cortar lebra, hijo, su pinche madre.